El árbitro del partido, el señor Mauro Sanpedri, que dispone todo para que arranque esta final aquí en la cancha del funebrero, aquí en Midland, en Libertad, en la provincia de Buenos Aires, hay fútbol, la pelota que viene para Luis Villordo, Bogado, arranca Bogado, queda la cara con el arquero, viene el centro, el toque y es gol, 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 gol de camioneros, Martín Silva de arremetida después de la pelota cruzada del Tata, Bogado, y a los 15 minutos de este primer tiempo, camioneros se ponen en ventaja, el verde 1, Villa San Carlos, nada. Es el que lleva las riendas de este partido, arrancando sobre la derecha, cerrándose Mendoza, el disparo, el balón que queda después, bollando para el Tata, Bogado, ahí está el Tata, engancha bien, viene el centro, el toquecito, 10, gol, 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 de camioneros. Otra vez Martín Silva, donde tienen que estar los goleadores en el minuto 25, otra pilada del Tata, Bogado, y camioneros, camioneros, está ganando 2 a 0. El que la va a buscar es Luis Gallardo, a pura velocidad, se va a internar dentro del área, viene el centro y es gol, 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 de camioneros. Arrancando sobre la izquierda, otra vez Martín Silva, que cae lesionado. Convierte el tercero, una atropellada del número 11 Luis Gallardo y Luis Silva, el tercero en su cuota personal. La pelota que viene para Tules. Sacone y el árbitro que cobra, y hay tiro penal. Penal, hay penal para San Carlos, lo tocaron a Sacone. Ahí está Sacone, ahí está Avellaneda, ahí está Sacone, gol. Gol de Villa San Carlos, el lobo Sacone. Le va a pegar Mendoza, el toque de More. La doble pared para Gallardo. Ahí está Gallardo, engancha, se viene, se viene, se viene. Gol, 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 gol. Gol de Camioneros. Nunca tan merecido Luis. El cuarto de Camioneros, Luis Gallardo. En el minuto 24 del complemento, pone el cuarto para Camioneros. Ahora Camioneros 4, Villa San Carlos 1. Sí, nació del pie de Martín More la jugada, ese tiro libre preciso para Luis Gallardo, donde ya venía avisando, y esta vez sí puso el cuarto para Camioneros. Viene el centro, el cabezazo. Señoras, señores, Camioneros. Camioneros es el campeón. Camioneros se consagró campeón. El equipo que dirige Molina y Ferreira, con Marcelo Ledesma. Ahí están los muchachos de Camioneros. Vamos a compartir no solamente la entrega de trofeos, sino los comentarios y las notas de nuestro compañero Sergio Altieri, que los acompañó durante todo el torneo. Con Walter Ristevich, aquí en la dirección. Con Gualdemar, allí arriba. Y vamos a observar la parte sustancial, emotiva, histórica. Aquí en esta cancha, Camioneros, es el campeón. Otro campeonato más que vivimos juntos, para ustedes que están del otro lado. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón.